Yo no sé si fue bueno o fue malo, yo lo único que sé es que mientras no haya urnas hasta en las internas, pues no existe la democracia, eso es mentira hombre, pero así le damos pues, ese cuento de que si, es que si nos dividimos y que no es cierto, es falso de toda falsedad. Vamos a ver en las urnas, ahí el pueblo dice si está contento, si no está contento, yo creo que vamos a salir bien, pero yo quisiera ver el día que se cuentan los votos, porque de repente vamos 20 puntos arriba o 40 y el día de la elección estamos a cero, vamos a ver que dice el pueblo, que siente, es el único lugar donde el pueblo puede manifestarse libremente, de verdad, ahí ese secreto y directo, usted dice no me cayó bien.